Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer el amplio respaldo que hemos tenido para la extensión de este estado de excepción constitucional. Vamos ahora al trámite al Senado. Obviamente esto estuvo cruzado con este incidente. Yo me retracté y solicité las disculpas. Quiero profundizar en lo que iban en el tenor de mis palabras. Estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de la Araucanía, del Bío Bío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo. Y a veces las discusiones sacan un poco de roda. No es el tenor ni el ánimo. Yo como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores y obviamente que este impas no empañe el trabajo que estamos haciendo para poder enfrentar conflictos y problemas que no iniciaron el 11 de marzo. Llevan a hartas administraciones que además no han tenido muy buenos resultados y para ello mi invitación siempre ha sido a poder construir estrategias conjuntas y creo que más allá de esto vamos a intentar seguir en la misma zona. Vamos a seguir trabajando con los distintos sectores y poniendo el foco en las personas. Creo que es el espíritu de nuestro gobierno hacernos cargo de los problemas de fondo y a veces las discusiones no permiten fortalecer y obviamente siempre hay mejoras en la forma y espero que los parlamentarios, más que hacer un punto, acojan las disculpas y podamos seguir trabajando en lo que le importan a las personas. Hice una revisión de los antecedentes de detalles de lo que ha sido la evaluación de la percepción constitucional y reitero fue una frase desafortunada además que se sacó un poco de contexto pero creo que no es el ánimo de nuestro gobierno ni propio como ministro al interior. ¡Gracias!